Vámonos parientes, suéltame la vieja, viene, 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 viene Con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste, porque luego lo dejaste Con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste, porque luego lo dejaste Con tu simplecia Seguirá tu nombre, no sé, no olvides tu ausencia, soy pobre, no soy rico, pero así soy de la fuerza ¿Para qué te mueres triste? ¿Quieres si no tienes que llorar? Porque sé que te fuiste, me dejaste de las flores, no tengo un amorcito que perfuma mis sabores ¿Quieres si no tienes que llorar? ¿Quieres si no tienes que llorar? ¿Para qué te mueres? ¿Quieres si no tienes que llorar? Porque sé que te fuiste, me dejaste de las flores, no tengo un amorcito que perfuma mis sabores ¿Quieres si no tienes que llorar? ¿Quieres si no tienes que llorar? ¿Quieres si no tienes que llorar? Y cuando sufra aquello sopito feliz Que suspira por la vida porque todavía me viene ¿Dónde estás? Esos ojitos que me hicieron suspirar ¿Dónde estás? Esos ojitos que los puedo olvidar Yo no vuelo hasta la mitad pero si a mi vida vuelves A veces con los ojitos pero tienen que ser Porque por esos campos me pico en un hombre Parece que estoy mirando aquellos ojitos A veces con los ojitos que me hicieron suspirar ¿Dónde estás? Esos ojitos que me hicieron suspirar Y a veces con los ojitos que me hicieron suspirar Y a veces con los ojitos que me hicieron suspirar